Lo decimos bien alto, te deben un verano. Sí, porque después de dos años de viajes frustrados, conciertos cancelados, estadios vacíos y tristes quedadas por videollamada, te deben un verano en condiciones, como los de antes o mejor. Por eso en CESUR nos vamos a encargar de que te lo devuelvan. Presentamos el verano que te deben. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nada de el verano que te deben. ¡Gracias!